Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un medicamento que seguro que te suena, el acetaminofén. Acetaminofén. A ver, ¿sabes qué es el acetaminofén y para qué se usa? El acetaminofén, que también se conoce como paracetamol, es un medicamento que nos ayuda a aliviar el dolor y a bajar la fiebre. Es muy común para dolores no muy fuertes, como dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de las articulaciones, artritis o cuando tenemos fiebre. ¿Y cómo funciona? Pues el acetaminofén actúa en nuestro cerebro para que notemos menos el dolor y también para bajar la temperatura si tenemos fiebre. Es importante saber que, a diferencia de otros medicamentos para el dolor, este no tiene efectos antiinflamatorios. Por eso, es una buena opción para personas que tienen problemas de estómago o úlceras. Ahora, hablemos de cuánto tenemos que tomar y cómo. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Es súper importante que sigas siempre las instrucciones de tu médico o las que vienen en el envase del medicamento. Normalmente, para los adultos, la dosis es entre 500 y 1000 miligramos cada 4 o 6 horas, pero nunca hay que tomar más de 4000 miligramos al día. Para los niños, la dosis depende del peso y la edad. Así que lo mejor es que consultes con un pediatra. ¿Y tiene algún efecto secundario? El acetaminofén suele ser un medicamento seguro, pero si lo tomas en dosis muy altas, puede provocar problemas como náuseas, erupciones en la piel o incluso problemas en el hígado. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Y un consejo importante, no bebas alcohol mientras estés tomando acetaminofén porque aumenta el riesgo de que te dañe el hígado. En resumen, el acetaminofén es una buena opción para quitar el dolor y bajar la fiebre. Pero, como con cualquier medicamento, es importantísimo usarlo con responsabilidad. Si tienes cualquier duda o notas algún efecto secundario que no te gusta, no dudes en consultar con tu médico. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.